¡Muy fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Moré con nosotros! ¡Bienvenido a vos! ¡Aplausos yo también! ¡Me encantó! ¡Qué disparate! ¿Recién llegadito a las vacaciones? Sí, llegué el... ¿Qué hijo de...? ¿Eh? ¡Ah! El miércoles, divino. ¿Va por acá o...? Eh, la Serena. La Serena. La Serena porque puedo bajar con el perro. ¿Verdad? Es fundamental. Claro. Sí, sí, sí. Porque antes iba a otro lugar que ya pasaban los marineros y te dicen no podés, no podés, no podés, no podés, no podés, no podés, no podés. ¿Qué perro tenés? Un boxer. ¡Ay, son divinos! Son divinos. Es divino. Igual hay que tenerlo medio ahí, ¿viste? Sí, bajar de boxer a la playa es complicado. Es complicado, es complicado. No, porque hay gente que no le gustan los perros, que sí. Igual la Serena, sí, hay más perros que gente, ¿no? Sí, sí, obvio. Pero el... El problema que yo tengo con él es que él se cree que es amigo de todo el mundo. Entonces, ¿viste? Va, se mete con gente en la sombrilla, todo eso. Claro. ¿Y cómo retomar el teatro después de unas vacaciones? ¿Cuesta o no? Esto me cuesta horrible, horrible. No, no, igual yo estaba medio ahí porque como cambiamos letra y cosas, estaba estudiando. Estaba en la playa estudiando y esa cosa anormal. Entonces, medio que ya la última semana de las vacaciones ya estaba con la cabeza puesta en esto. Y jugaba el fútbol con los gurises, pero pensando en la cosa. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero, ¿hay algún personaje que se mantiene? No doy con el personaje, ¿uno? Sí, 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 se mantiene, se mantiene. Hubo una votación para ver a quién sacábamos, a quién cambiábamos y salió. ¿Quién votó ahí? Todo el mundo, lo pusimos en mí. ¿Hasta luego se votó? Sí, todo el mundo, todos míos. Y fue terrible porque se votó que saliera un personaje maravilloso que es Débora Bluf. ¿Y saliera? Sí. ¿Y saliera? ¿Mirá? Sí, increíble. ¿Cansó? Sí, no sé por qué, porque es amada. Pero bueno, no, no, nosotros que nos regimos por la moral y la ética. O sea, si la gente dijo sale, sale. Sí, sacamos a otro. Ay, me encanta, todo lo contrario. Claro, sí. No quería hacer todos platos. Sí, porque el otro, el otro era un jugador de fútbol que le fue mal, emigró a Polonia, fue una estrella porno en Polonia y vino, volvió a su tierra y puso una escuela de actores porno en Melo. Ah. Y con todo lo que pasó en Melo ahora, ¿viste? Fue que lo dijimos, no. Claro, mejor. No queremos, este, no vino al pelo la justificación, vamos a decir, para eliminar. Pero ese personaje que no se va. ¿Waqir? No, le hacemos el duelo en vivo. Ah, mirá. Sí, con la gente, le contamos a la gente y salvo que la gente diga otra cosa, le damos a elegir. Mientras la convidamos con cerveza, que es la gracia que tiene la obra, ¿no? Antes dábamos café, ahora damos cerveza. Porque es por lo que va al teatro, ¿no? O sea, antes iba a poner el café, las masas, ahora vamos a poner el aire acondicionado y la cerveza. ¿Cuánto te dan las redes para todo lo que son, el guión, ¿no? Es todo. De cada obra, todo, ¿no? Es todo. Hoy en día más tenés material de eso. No, esto no doy con el personaje, es esto. Claro. Nació por el odio en las redes y aparte el material está tremendo. Está muy jugoso. Sí, 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 porque la gente se va de vacaciones, el tuitero sobre todo, ¿no? Que se cree que es importante y qué cosa, es el que pierde más tiempo en eso y nos da a nosotros un material. Aparte cambia el perfil según la red social, ¿no? Sí, totalmente. En Twitter tenés una masa de gente nefasta. Sí. Y que está como, ¿no? Como muy al... Con el odio. Con el odio y la pelea, así. Y en Instagram tenés como todo lo más cool y más lindo. Todo es fantástico. Todo es fantástico. Claro. Instagram es todo, ¿no? Y toda la vida es maravillosa. A puro filtro es la vida soñada. Es eso, no sé. Sí, nada. Y tenés 23 años siempre, eternamente, y andás en un Ferrari. Claro, obvio, siempre sonriendo. Sí, está siempre soleado, todo. El asado siempre está pronto. Sí, sí, tremendo. No te tenés que levantar. No, 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 paraíso. En Instagram no se te viene el nene a las 3 de la mañana a la cama porque quiere dormir contigo, ¿no? Ah, olvidate. No, no, el Facebook, bueno, es un lugar que está, es una tierra que... Es la tierra media. Débora Belufo explica muy bien. Para mí, Facebook es la tierra de la tía abuela. Sí, por eso, de la gente que vive de la ilusión. La ilusión de que lo que escribe le importa a alguien. Por nada, no importa a nadie. Débora está muy feliz con el cambio de aire que hay. Ah, ¿me da? Sí, 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 porque hubo el cambio grande que hubo, claro, porque todos hablan de la realidad, ¿no? Y el cambio a Débora la tiene, está en un estado de excitación. Sí, claro. Esa es la... Sí, ella está, no puede más. Ella dice que se respiran neutrones, protones nuevos, así, en color celeste y blanco. ¿Y por qué siente que fue tan botada en el caso de que para que la salga? No lo entiende, no lo entiende. Esa cree que la gente es ignorante. Claro. Yo sé qué pasa, que todo tuiteado también cree, ¿no? Se agarra de lo que hay. Sí, claro, obviamente. De lo que hay en el aire, págate. Cuando a él no le gusta algo, es porque... Sí, obvio, es tremendo. ¿Cómo surgen los personajes? Con Muniz, mi socio honesto, empezamos en personajes que tuvieran algo que decirle a la sociedad, ¿no? Por eso el Pichi, que es con el que arrancamos, que no es un plancho, un pastaballero, es alguien que se le fue la cabeza. Como solíamos ver antes, ¿no? Alguien que vivía en la calle, que era alguien que de repente era muy luce o algo y se pasó revoluciones. Era un filósofo, un matemático, era una eminencia, decís vos, ¿cómo terminó este tipo, no? Yo le voy a contar, en la época de la que yo iba a la parroquia, muy joven, había un pibe que estudiaba, estudiaba mucho y era muy inteligente y se le fue la... Y terminó en la calle, viviendo en la calle porque se le fue la cabeza. Y también tenemos una persona que vino ahí del Caribe, no queremos decir de qué lugar, una extranjera que vino y trabaja y tiene una visión muy ácida. Todos tienen una visión bastante ácida de la sociedad uruguaya. Están diciendo Débora también desde su lugar. ¿Son todos uruguayos los personajes? Son todos uruguayos, sí. Bueno, no, esta es la que viene de Caribilandia, ¿no? Y después tenemos... Pensé que había ido de vacaciones. No, 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 no. Y tenemos el personaje nuevo, que es un personaje que viene con datos del futuro. Ah. Es que es lo más interesante, ¿no? Tiene información que, bueno, que... Maneja primis. Que maneja, claro, manejan pocas personas. Sí, sí, muy pocas personas. Más de la que nosotros pensamos, pero en realidad son pocas personas porque no lo pueden hacer público. Claro. Pero es un personaje que ya pegó muy bien y ya es muy querido. ¿Y cuál es lo que sobresale más de la temática que más se habla en las redes? ¿El tema fútbol, política? Sí, política y fútbol. Porque es como ser la familia Novik, ¿viste? De forma permanente. Es así, de hecho, es así. Claro. Porque es lo que nos nutre de día a día, ¿viste? Que es el... Esa cosa que está... Todo el mundo está pendiente de todo. Y hay gente que tiene una inventiva que realmente... No, no, no. La inventiva del pueblo, vos decís... Y es eso, ¿no? Es estar constantemente en eso, ¿no? Yo creo que la gente está perdiendo demasiado tiempo en eso también, ¿no? Yo pierdo mucho tiempo también. Claro, vos perdés, además, vinando lo que escriben otros. Sí, claro, y tratando de ganar un lugar en eso y tratar de hacer, como dice Débora Bluf, tratar de vivir también de las redes, ¿no? De rescatar algún... Se trata. No, claro. No solo vender las entradas, sino también... No solo de pan bivelón. Claro, poder meter algún chivo y... Robert, ¿te terminaste de grabar ahora una película que va a salir en 2021? Es milagrosamente va a salir en el 2021, es como un año nada más, sí. La teoría de los vidrios rotos, que la hizo Parker, Diego Fernández Puyol, creo que es el nombre, todos los conocemos por Parker, filmada en Aiguá, que yo no conocía a Aiguá, es maravilloso. Aiguá, 10 de la mañana, falta que pasen rodándolas. Sí, sí, los panes de pasto. Sí, no, no, increíble. ¿Y qué fue con la llegada de ustedes? Sí, se trataba todo revolucionado. Bueno, pasó una cosa muy graciosa, que yo pensé que me estaban haciendo una joda, que era... Aiguá son dos calles, ¿no? Así, muy amplias, y hay unos comercios y eso, pero no, no, muy tranquilo, déjame la bicicleta. Yo me quedé en una especie de posada, que no tenía cerradura la puerta, ni la puerta de los cuartos. Una tranquilidad. No, 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 no pasa nada. Pero he contratado seguridad, y andan dos muchachas, las hijas del hombre que vende seguridad, en un auto, y estaban muy enojadas con la filmación. Entonces, en un Peugeot 205, el año no sé cuánto, de noche pasaban haciendo ruido y... Y te miraban... ¡Onda! ¡Onda! Sí, sí, sí. ¿Hasta cuándo están? Con la escopeta arriba del coso. Sí, sí. Y yo pensé que me estaban haciendo una joda, dije, ¿por qué te lo puedes hacer? Me estaban llevando un camioneta, a mí dos más, de un lugar a otro. Eran, no sé, las 3 de la mañana y teníamos que... Para no caminar 5 cuadras, básicamente, nos llevaban. Y nos siguieron a toda velocidad, nos pasaron, no sé cuánto. Bueno, era la acción. Era la... No, es tremendo. Era la acción que tuvieron en todo este tiempo. En toda su vida, me imagino. Porque nada. ¿Y de qué se trata la película? La película... ¿Te puede decir algo, sí? Sí, sí, sí. Es un inspector de seguros que supuestamente lo ascienden y se lo mandan ahí, a esa región de ahí. Y tiene que desentrañar un caso donde, bueno, se están prendiendo fuego autos. Se están prendiendo fuego autos y no se sabe por qué. Y la gente más importante, el comisario, están sufriendo también. Entonces, bueno, quién paga, quién no paga, si el seguro paga, si el seguro no paga. Y yo creo que es un personaje que es el protagonista, que es Martínez Lipak, un argentino muy bueno. Uri que tiene 30 años y tiene una... Se va a actuar a los 13, tiene un productuario de otra acción que decís... Tremendo. No, sí, claro, una cantidad de películas y cosas. Y muy bien, y bueno, después hay gente famosa como Troncoso y eso, ¿no? Ya está, se terminó, no puedo decir más nada, está Troncoso. ¿Qué es Troncoso? Sí, se terminó, ya está. ¿Y quién más se actúa? Troncoso. Ah, está, gracias, fenómeno. Vamos a otro tema. Uruguay ganó a cero, un a cero. Es pegado. Y se pretende estrenar el 2021. Y dicen que para el 2021, para mí, es como un milagro que ya... Pero bueno, no sé, son los cambios nuevos del cine uruguayo, esa rapidez, ¿no? Sí, sí, buenísimo, sí, sí. Yo, aparte de hacia pila que no hacía nada, de cine me quedé contento, sí. Y ahora el teatro, bueno, ¿qué van a...? Yo tengo... No, no, no. Es verdad, eso es una joda que me vas a hacer. No, es verdad, es verdad, pero frutillita... ¿Vos vas a tomar lo mismo que tomo yo? Sí, exactamente. No, frutillita no, a mí me dijeron que es otra cosa. No, no, frutillita es que no prepara. Ah, frutillita es que no... ¿Te dices frutillita? Allá está frutillita. Y lo menos que hace es ponerle algo dulce. O sea, para que vos te hagas... No, pero la que le pone cosas malas siempre es Mariana. Ah, Mariana está siempre en la cosa. Ah, en serio, no es una acusación. Sí, no te hagan la cosa. Solo juguito de limón le ponen. ¿Frutillita fue el que le dijiste que podía ser...? Allá, lo tenés de frente, allá. Ahí está. ¿En serio? No, es buenazo, che, qué mala fama, frutillita. Ya lo vi, ya lo vi ese juego de limón, estaba concentrado. Pero vení, vos que sos muy observador para armar esos personajes... Sí. Por ahí te lo tiro, un personaje frutillita, pero que sea muy agrio. Sí. La frutilla vos por dónde la llevabas, frutillas dulces. Dulces, sí. Un asesino cereal. Sí, tiene cara de asesino cereal, eso es verdad. Frutilla es una frutilla transgénica. Sí. No, pero él tiene cara de asesino cereal. ¿Tiene pinta de buena gente? Nunca le habla de frisa. No, 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 no. Tiene, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Mirá, mirá, mirá. Hacer un zoom, hacer un zoom a él. ¿Hay que pagarle a él? Vos también tenés pinta de asesino cereal. Oh, Dieguito Cabrera. Acá también. Hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos. Sí, sí, pero yo aprendí que hay que estar... Por eso hay que estar siempre bien con los técnicos. Claro. No importa. Vos podés venir y pelearte con los conductores, pero nunca con un técnico. Jamás. Tremendo jamás. Mirá, mirá, mirá la cara. Uy. ¿Quién es el que está al lado vanicándose? Más, sí. Más, sí. Más, más, más. Qué tremendo. Qué gente, por Dios. Ese es otro, 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 otro también. Hay personajes para sacar acá también, ¿eh? Por favor, y bueno. Sí, son lindos. Y yo creo que esos personajes, o la gran mayoría de esos personajes, o posturas o algo, vos los buscás en la gente, los buscás en la calle y los encontrás en la calle, ¿no? Sí, los encontrás. Hoy en día está, a mí me gusta, siempre me gustó mucho mirar a la gente en la calle e imaginar lo que, cuál es su vida y de lo que van hablando, ¿no? Sí, está buenísimo. Es un ejercicio que me encanta. O gente cenando en un bar y te imaginas todo. Sí, sí, de lo que están hablando, ¿no? Sí, yo seguro. Sí, yo quiero dejar. Y lo que pasa que hoy vos ves que hay gente que cada vez habla más sola, ¿no? De repente alguno lo descubre, que está hablando por el celular o algo así, pero cada vez hay gente más hablando sola. Eso es triste. Es tristísimo, es tristísimo. Y habla de que, bueno, está. Pero creo que todos pasamos por eso, ¿no? Todos en algún momento como que hacemos una revisión y necesitamos... Todo el mundo habla consigo mismo, pero de repente no lo hacemos público, ¿no? No, yo me pasa, a mí me pasa cuando estoy por estrenar, que voy con la obra, cualquier palabra que escuche, que me pasa, me lo asocio con la obra y empiezo como a repasar la letra, que no sé qué, y empiezo como en un trance y me ha pasado... Y te olvidás que vas caminando por 18 de julio, por ejemplo, y vas a la tuya. O ir en el bondi, tranquilamente, ¿no? Claro. Ir en el auto. Que eso me pasó, me venía de afuera y tenía un personaje... Bueno, es un personaje que putea, putea, y paré en el semáforo del Parque del Plata y paré un auto al lado y yo estaba... Golpeando el volante así, no sé cuánto, que de repente miré y era una familia que me estaba mirando y dijeron... ¿Sabemos de qué es loco? Vos sabés quién hacía... ¿Sabés quién hacía el ejercicio de salir a buscar los personajes? Rosita Freiría. Sí. Ella de repente estaba en El Anglo, estaba trabajando, administrativa, El Anglo, en la compañía de Italia Fausta, y decía, no voy a esta ciudad vieja, pero vas a hacer algún trámite o algo, no, voy a buscar el personaje. Se tomaba el ómnibus y iba a esta ciudad vieja, porque estaba con determinada obra y quería encontrar determinados tips en alguien, y se tomaba el ómnibus y iba observando a la gente y de repente agarraba a una señora que iba con una cartera, una postura, y ya después venía y lo aplicaba en el personaje. Qué genial. Entonces, es tal cual lo que hablábamos. Ahora tenés que tener cuidado con la observación, ¿no? Sí, obvio. Estás observándome a mí y te trajo y te lo parás. Claro, sí, me ha pasado. ¿Te ha pasado? Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, para el de Yamaira o Débora Bluff, que son personajes femeninos, de estar mirando a alguien, ¿viste? Entonces estás mirando, claro. Te colgaste, te colgaste. Vos estás en otra y yo te empiezo a mirar, ¿viste? Cómo está vestida, cómo cruzar las piernas, todo. Y de repente me encuentro mirándote así, ¿viste? Y claro, vos... El otro no entiende nada. Claro, la gurisa está en otra y de repente es así. Y me dice, pará, degenerado, dejá de mirarme. Claro, sí. Bueno, también con algún veterano, ¿viste? Que me van a robar, me va a robar, me va a robar. Aparte esta carita que invita el miedo, ¿no? Así. Qué tremendo. Nada, bueno, va a pasar. Bueno, contanos cómo, ¿qué día va a ir? Sábados a las 9 abrimos, ya te esperamos con la cerveza frappé, frappé, frappé. Y domingo a las 8, con la cerveza frappé, frappé. Y hay aire acondicionado. Yo creo que el orden es cerveza fría, aire acondicionado. Y la obra. Y la obra. Teatro circular. Teatro circular, ahí rondó y la plaza. Es importante lo de la cerveza porque vos medio te mamás, la ves divertida y todo. Si no, es una embola toda. Te das cuenta del engaño. El aconseje es fundamental, vayan a tomarse una checha. Después lo otro. Es más, pagaste la entrada, disfrutaste un ratito el aire acondicionado, tomaste la cerveza, te vas. Va a ser mucho mejor todavía, quedarte a sufrir, así que. Qué bueno, qué bueno. Bueno, acá no hay cerveza. Acá no hay cerveza. Hay sorprevito de limón. A mí, yo tengo miedo serio de esto. No, vos quedaste. ¿De qué lado voy yo? ¿Voy de este lado? Elegí. No, miedo no. Esto es. Tomás. Tomás. Sí. Lo das vuelta, lo pones en el borde y te pegás y tiene que caer boca abajo. Sí. Sí. Se me lo explicaron todo. Sí, perfecto. Yo tengo, a mí me van a estar, esto es una joda para mí. ¿Sos competitivo? No, no, tranquilo. Sí, sí. ¿No te gusta perder nunca? No, jamás. ¿Y si pierdo? Y Coco tampoco. Te comes un sándwich, eh. Si ganaste, te comes un sándwich. Un cero kilómetros me dijeron. ¿Te dejas? ¿Te comes un sándwich? Sí. No, a mí me dijeron que podías probar un sándwich, ¿no? Pero sí, puedo probarlo si gano. No puedo comer un sándwich entero. Bueno. Bueno, ¿estás pronto? ¿Listo? ¡Ya! ¡Va! Bueno, ¿bien? A ver, a ver. ¡Bien! Muy bien. Bueno, ¿coqueín? No vale. No, no, no vale. Ah, qué asco lo que tomé. ¿Qué era? No sé, no. ¿Hacieron algo? Era limoncito, se supone. Es horrible lo que tomé. ¿Bueno? Tenés que darle como un toque más, como... Pero me salió de entrada, ¿ví? Más seco. Claro. Seco le de la palabra. Al revés, al revés, al revés. No, no, al revés. ¡Qué asco! Ay, qué asco. ¿Qué te pusieron? Contanos. No sé qué, pero... Bien, ahí va. Vamos. Bueno, muy... Tres empataditos los dos, ¿eh? Mirá cómo la pare. ¿Cómo va la acidez, Cofi? Es como taco. Ay, pobre Coco. Coco ni habla de estar. ¿Trajeron la pastillita de la acidez? Después de un juego. Bien, vamos. Empate. Ay, casi. Ay, 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 muy peleado, Cuca. Sí, la verdad. Están a la par mismo. Ay, Coco. No, pará, pará, pará. No, no, no. Te quedás hacia atrás. No, que no. Lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi, lo vi. Tomá, tomate todo, dale. Vamos. El último vaso te lo tomás de una, Coco. Esto está bien. Sí, yo prefiero pagar la nota antes de hacer esto, le digo la verdad. No sé con qué se arregla eso. Dale, dale, dale. No, no, no. No se arregla. Lo voy a tomar ahora lo último. Quédate tranquilo. Dale, dale, Robert, dale. Ay, ay, ay. Oh, esto está complicado. Vamos, 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 vamos. Vamos, Robert, en seco. Ahí va, bien. Dale, dale, dale. Bien. Dale, dale, dale. Ahí la última. No, Coco, no. No, trampa, Coco. Hiciste trampa, Coco. Hizo trampa, hizo trampa. Sí, la penúltima la dio vuelta. Sí, se fue. Se le quemó el... Bien, Robert. ¿Quién? Sí, gané yo. Ah, bravo. Ah, qué feo. ¿Le sentiste un gustito a alguna otra cosa, no? Sí, algo, algo como un toque de jabón, algo. Sí, sí. Ahí, sí. Ahí te dais un lavaje de estómago. Sí, sí. No, esto es tremendo. Agua con limón nada más, no. No, me encantó. Prefiero pagar la nota. Es el jugo concentrado, dice. Acá está todo concentrado. En serio, la próxima vez, sí. Paga. Paga y te hacemos el chivo nosotros. Sí. Vamos, me voy. Es mucho. Bueno, sábados domingo en el circular. Muchas gracias. Muchas gracias. No veo yo. Los quiero. Ay, no. Pobrecito, me ha cojado. Qué tremendo. Está bien. Ahora es muy bien, ¿sí? Bueno, mucha vitamina C para todo el año. Bien. Sí, para toda la vida. Para el que me quede de vida. Muchas gracias. ¿Vamos a la pausa? Vamos. Nos vamos a la pausa, señores. Llámenme al C, por favor. Suena la noche, vuelvo a pisar.